Con la finalidad de promover la investigación en los estudiantes, del 23 al 28 de septiembre se realizará la 16ª edición de la Muestra Científica Latinoamericana Trujillo Otusco. El presidente de la muestra, Víctor Cabrera, destacó la importancia del evento. Ya tenemos inscritos del extranjero que van a participar también con los nacionales. Le indico que somos la única muestra o feria que lo llaman también a nivel mundial que tiene dos sedes consecutivas. Una acá en Trujillo, diríamos a nivel del mar, que van a estar lunes 23, martes 24 y miércoles 25 y la otra sede Otusco, jueves 26, 27 y 28. Estudiantes de instituciones educativas de países como Brasil, Paraguay, Colombia y México participarán de la muestra. Asimismo, se exhibirán proyectos de jóvenes científicos de distintas ciudades del Perú. Los trabajos serán evaluados por reconocidos catedráticos y especialistas de las UGELES de El Porvenir y Otusco. Permitir que los maestros en sus instituciones educativas logren que el alumno se interese en investigar y estar presentando trabajos de acuerdo a lo que ellos han permitido desarrollar en el tiempo que nosotros les pedimos, generalmente desde el inicio del año escolar. Por ejemplo, para marzo, hemos ido de acá de Trujillo hacia Barcelona, un trabajo muy importante acerca del agua, el uso del agua reciclable, porque usted sabe que eso va a faltar. Entonces, ha tenido muy buena mención honrosa ya, porque es un trabajo que se investiga y nosotros sufrimos acá en Trujillo de Agua, y qué bien que se dediquen los jóvenes a ese tipo de investigación. El evento se llevará a cabo en la Casa de la Cultura y es organizado por la institución educativa Santa Rita del Porvenir. El ingreso será libre para las personas interesadas. Gracias por ver el video.